¡Hey muy buenos a todos! Yo soy Lainad, espero que estén bastante bien el día de hoy y continuamos donde lo dejamos aquí en Batman Arkham Origins y bueno, tenemos varios paquetes de datos ya pero hay que seguir investigando y seguir pues, obteniéndolos, ¿verdad? a ver cuántos nos faltan bravo bravo, 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 bravísimo bravo, bravo, bravo bravo, 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 bra Está raro esto. Y aquí hay otro. Y aquí hay otro. Ah, coño. Y lo tenemos. Vamos. El otro está acá arriba. Pero como se desbloquea eso, cabrón. Y aquí hay otro. ¿Cómo se desbloquea eso? A ver. ¿Cómo se desbloquea eso? 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 Esto sí es un enigma. Ok. Vámonos a otro lado porque aquí no vamos a encontrar absolutamente nada. Vámonos a otro. ¿Sólo? Ah, estos son los que les iba a partir su madre. Más de las que te puedes imaginar, perro. ¡Ah! ¿Dónde están? Aquí hay otro, mira. ¡Ah! ¿Qué carajos? No, ese no es. No lo cambié aquí, idiota. No lo cambié. Y a un Disruptor. ¿Vas a bajar o qué? ¡Están cuidando los refuerzos! ¡Rópanle el cráneo! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! si se y no me interesa perro unidades disponibles tenemos una posible misión ahí están venimos a capturarlo sobre mi cadáver que vamos a hacer que no se escapen no podrán con todos a la vez vamos que aprende a quién es esta es mi ventaja como chingan con sus pinches cuchiquitos perros como no pueden solos que no se le diga aún está vivo no, de hecho yo soy la de ustedes déjame ir es la vida no, de hecho yo creo que es no, de hecho yo no Ok, eso es que se queden aquí No pasa nada A ver si no me causan problemas Este fue muy fácil No pasa nada No pasa nada No No Sí, ¿y dónde está, güey? No pasa nada Sabes que no tienes motivos para estar aquí, ¿verdad? ¡Lárgate, murciélago! ¿Estará adentro? Sí, estará adentro, creo No, 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 no No, 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 no ¡Mierda! ¡Parece que hay fiesta! ¡Se acabó! Quizá para ustedes. ¡Claro que sí! ¡Pero ustedes perros! Ok, vamos por los siguientes, porque estamos perdiendo mucho tiempo. ¡Mierda! 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 Algo debe abrir esta puerta. ¡Mierda! 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 Bien. 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que aquí lo vamos a ir dejando porque no entiendo ese acertijo, así que espero que les haya gustado mucho el capítulo de hoy, que tengan una excelente idea, a los que se quedaron en el estreno muchas gracias, yo me despido, hasta la próxima, bye bye. ¡Gracias!